Y son latinos todos los trabajadores que cocinan para médicos y pacientes del Hospital de la Esperanza que funciona en el Centro de Convenciones de Boston. Nuestra compañera Mercedes París habló con uno de ellos y nos tiene sus expresiones a continuación. Me dijeron si yo quería ser voluntario y yo le dije por supuesto que sí. Oscar no lo pensó dos veces y se unió al grupo de trabajadores hispanos que cocina para el Hospital de la Esperanza en Boston. Hacemos mucha comida para pacientes, para las enfermeras, para los doctores, hasta hay gente de militares en el PCI. Al igual que sus compañeros, Oscar está consciente de los riesgos que supone trabajar para el Hospital de la Esperanza donde se atenderán un promedio de mil pacientes con COVID-19. Yo sé que hay otra gente que está pasando por una situación más peor que los otros. Yo me siento contento de estar ayudando a la gente. Trabajar para el Hospital de la Esperanza resulta una oportunidad para quienes perdieron sus empleos. Casi el 95% de nuestros trabajadores están ya en el desempleo. Y como que nosotros estamos con personas que están bien formados en hacer cocineros, cosas así, es algo que podemos hacer para dar algo a la comunidad. Llevar la cocina para un hospital de esta magnitud es un gran reto, asegura Oscar. Desde que empezamos en la mañana no paramos hasta que tenemos break. Y cuando se termine el break, a trabajar hasta que se termine el día. En la cocina se preparan un promedio de 2.000 platos entre desayunos, almuerzos y cenas. Por ahora son 30 trabajadores para no se descartan, se sumen nuevos voluntarios. Con esto me despido, soy Mercedes París, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.